Hacemos uno contra uno, tened en cuenta que la mitad de la pista es la junta que no se ve muy bien, pero es el pegamento entre las dos partes de la pista, rey de pista allí y a dos toques, el campo es hasta el fondo, el campo de volei de largo, 9 metros de largo y 4,5 metros de ancho. Se saca desde aquí, dos colos para allá, a rey de pista. Con dos toques porque el campo es más grande y si te echan atrás puedes recuperar. Hay balones de sobra. Venga, chavales, si tenéis que sacar, coge un balón. El que no tenga balón, que lo coja. Venga, los que tengáis balón, ya. El que tenga balón, que se ponga a jugar. Manu, fuera, coge balón. A ver si nos enteramos. ¡Eh! Coge el balón, que hay un carro lleno de balones. Los dos toques es opcional, ¿eh? Tenéis dos toques, no quiere decir que deis dos toques obligatorios. ¡Veo. ¡Ah, no pones el balón! ¡Cómo te has engañado! ¡Diego! ¡Piénsalo si es el único sitio donde te ponía a mandar a bola! ¡Bien! ¡Bien! A lo mejor cuando el primer toque sorprendéis más. Lo de los dos toques es por si te la tiran mal para que puedas rectificar. Pero si te la tiran bien de primera. Si te la tiran a las manos de primera hay que devolverla. Que al otro no le de tiempo. Se rectifica la posición. El 23 degrado tiene una RMAR. fantasía, antiguador tiene menos daño. Los esos en inteligencia. Los esos de la décima de la manera ском añadiando. ¡Ah, Oft. Si le sacáis flojo, es que de primera a la meta, le están muy lejos. Repito que los dos toquen obligatorios. Que alguno está dando los dos toquen cuando no debería. ¡Oh, qué alta, hombre! O sea, la bola a fondo, que siempre es más complicado para el otro. ¡Ojo, te lo ha comido! ¡Cuánto la boca! ¡Por fallar! ¡No! 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 En este ejercicio que hemos hecho, el hecho de sacar y quedarme mirando el balón, me la meten. Pero es que, si os dais cuenta, en un partido puede pasar lo mismo, porque sacáis y tenéis que meterlo a defender, porque es que estáis ocupando la misma posición donde quizás tendríais que defender, un centrado que va a cinco o un jugador de colocado opuesto que se va a defender aquí las bolas, adelantado, se nos puede ir mirando. Hayáis sacado bien, mal, lo vayáis a fallar o no, no sé, yo saco y me meto, que por quedarme mirando no voy a solucionar ni voy a mejorar el saque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!